y bienvenidos a otra edición especial de star wars de throwback gaming al igual que la última vez que nos vimos mi gente aquí ángel bidot junto a nuestro productor ejecutivo manuel perez estamos aquí con alex happy y puig el salvaje y la audiencia acompañándonos sofia hola y hoy tenemos un juego bien peculiar y es interesante de una forma muy interesante es uno de mis favoritos de star wars pero es por su multiplayer y es star wars episode 3 revenge of the set pues yo creo que ha sido lo único aquí yo creo que a lo mejor happy también que ha jugado si este no mucho multiplayer el single player tú sabes la historia el story base todo lo que traía los upgrades que eran ridículos un lightsaber super exagerado ahí que era como que para tumbar skyscrapers eso eso como es un beat em up el juego es un beat em up este eso esos personajes pequeños que salían por ejemplo el jedi brood ese que tenía el duo bladed lightsaber ya lo sé eh algunos de los personajes que salen en los duelos este seracato eh syndralic hechos para el juego si si y y y y y y y lo que fueron seracato y syndralic fueron bien cool pero para los dudos pero algo algo curioso estaba hablando antes de empezar aquí el mambo es que estaba mencionando que había en multiplayer había esa historia está interesante lo de sin radio lo de los personajes ah exacto eso lo vamos a ver ya mismo cuando veamos los personajes para dar la explicación este javi tú llegaste a jugar este episode 3 no yo me quedé 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 Super Nintendo y Shadow y yo ni con el 64 yo bien ok ya salió exacto ya salió Battlefront Tú nunca No, yo nunca lo he jugado Pero jugaste el beta Sí, pero el beta no es lo mismo que el primero Exacto, y mira que está brutal el juego Porque el primero era como que tú veías todo tan blocky O sea, tú sabes que es pelear en Dagobah Que tú no ves un pepín Exacto Esos Battlefront 2 estaban brutales No, pero Battlefront 2 está brutal Exacto No, y te acuerdas Battlefront 1 Es más, Battlefront 1 La tabla de Cloud City donde estaban todos los X-Wing y los Tie Fighter Ay Esa, Paula, estaban brutales Y el 2, el 2 de la chulería era los Heroes La tabla de Heroes, que era el Tatooine Y no, 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 los Heroes como tal Y este, Space Battles, más rayo falta No, Space Battles de la Ahora tengo que decir, la historia del 501st en Battlefront 2 está brutal, brutal, brutal Y es canon, es canon story, right? Es canon, more legumes than canon Pero entonces la chulería, la chulería O sea, como que te explica, le da esa transformación de lo que fue el Imperio O sea, el Republic, the Fall of the Republic into lo que es la formación del Imperio Y ese famoso escuadrón, o sea, esa división militar de lo que era el 501st Exacto Y fue uno de los varios juegos que salieron para cuando salió Episode 3 Y incluyendo este titular de la película Como dije, lo más peculiar de este juego es el Multiplayer Que tenemos el Duo Mode Y tenemos estos personajes, aunque son pocos, son... Son dos otros personajes, pero tan brutales para poder tener duos con los Panas Son nueve y uno que nadie sabe quién es Exacto, es el random May the Force be with you Tenemos a Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi Tenemos a Count Dooku, General Grievous Mace Windu, Sir Kato Syndrable, que voy a hablarle el ya mismito Darth Vader Anakin Skywalker Exacto Y Ben Kenobi Obi-Wan Kenobi Pero vamos a hablar rapidito de lo de Syndrable Syndrable Es un personaje interesante creado para este juego Y es debido a que Es una representación Jedi Del coreógrafo de los Lightsaber Duels Para las películas modernas Nick Gillard Quien fue que hizo las coreografías para las precuelas y todo eso Pues lo inmortalizaron siendo un Jedi Master Syndrable Que lucha contra Anakin cuando Anakin este Se va, bro Exacto Cuando Anakin hace el ataque ante el Jedi Temple Pues lucha con él Pero es interesante porque Tiene ese cierto feel a Qui-Gon Un poquito Tiene ese cierto feel a lo que vimos de Qui-Gon en el episodio 1 Y ahí tenemos a sentir Sí, pero contra Tú traes a Qui-Gon y lo que me viene a la mente es Darth Maul El duro Pero una de las mejores cosas también son las tablas Pero las vamos a ver ya mismo ¿Quién va a luchar contra mí primero? Yo me tiro la misión Exacto, Javi empezando por aquí Con, 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 yo tú sabes quién Exacto Javi se va a tirar con Mace Windu Ah pues, yo me voy a Maceta, ¿quién? Maceta Windex Maceta Windex Bueno Ok Pues, mientras Javi se va con Mace Windu O Maceta Windex Yo me voy con Juan Kenobi Y Exacto, Juan Kenobi Y nos vamos a una de mis tablas Estas son las varias tablas que tenemos disponibles En el Parado Tools Este Por ejemplo, las tablas de Mustafar Pero la más que me encanta pues El, el dual scene entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader En episodio 4 La última Exacto Es la mejor tabla para los tubos Así que Vamos a comenzar Que ese feel de, de, de De, de, de Nostalgia No Nostalgia Ok Ok Eh Es lo primero Que buena idea Entre estos tres tu ataca Aquí tu brincas Aquí Force Power Ok Ok Vamos a Vamos a comenzar ¿Estamos ready? Estamos ready Estamos ready ¡Guau! ¡Gira, gira, gira! No, eh ¿Qué costa? Porque él está tratando de buscar un Sith y no un Jedi Pero un Jedi El con el poder de ¡Guau! El con el poder de ¡Guau! ¡Gira, gira, gira! Lo único malo de esa tabla es que es como que bien limitante de término de espacio Es como el medio de hidro Bueno, ahí lo queremos, para mentirlo de oro Y por alguna extraña razón, las cajas explotan Es que Acuérdate Esto Esto es Star Wars Todo explota Todo explota Hasta el agua Pero esta serie nunca la tocó Este Hay que ver Esta serie nunca la tocó Bueno, es verdad Es verdad Porque soy tu padre Exacto Muy bien No, pero recuerda El detalle Le ganó Le ganó El ganó Le ganó A nivel canon Exacto Le ganó a nivel canon Porque el Maze Windu es uno de los más fuertes Bueno, mucho duro contra las autoridades de energía eléctrica Pero Porque ciencia ¿A quién vas a escoger salmando tu puta? Exacto ¿A quién es esta? Sir Kato No, no, no El del Dralik Sin Draven Sin Draven Ah, eso es otra cosa Bien cool No, eso ya lo hablamos Si estuvieras pendiente, Alex Pero si tú sombreas a cada personaje Con los dos players Tienes un alternate brutal Por ejemplo ¿Ves? Tienes a Sin Draven Jedi Master Y Sith Master Ah, si pones la chulería en Anakin En Anakin En Anakin se ve brutal Porque tienes, pues Ya tienes a Anakin Full Darkseid Si escoges a Darth Vader Si los dos escogen a Darth Vader Tienes un Jedi Vader ¿En serio? Sí Sí, este A ver ¿Ves? Un Vader bueno Light side Vader No, eso que le tomó el patalo Tiene, tiene Tiene que ver el suit Inside is the The A man with a heart of gold A heart of gold A heart of gold Bueno, wouldn't touch a child Exacto Sarah Cato Se ve brutal Si los coge en segundo ¿Ves? ¿Es la que sale en Clone Wars? No No Ella sale en Republic Ah ¿Era sale en Republic? En Exeter Republic Creo que es ella No, no No Porque Se parece Se parece Se parece Pero Es el modelo de Bananas de Republic Eso sí Ah, Dios mío, Jampi Bring it in with some science Exacto Así que Podemos Vamos ahí ¿Quiénes van a escoger? Y este Count Dooku Count Dooku como Jedi Como Jedi Creo que él era Si quieres coger al del meme Al del meme Al del meme Al del meme De la foto De que la abuela creía que era Jesucristo Cuando no lo fue Ah Jesús Kenobi Jesús Kenobi Bueno, pueden hacer una batalla generacional Obi-Wan Kenobi versus Ben Kenobi Aquí ¿Verdad? Porque soy tu, pues Ahora ¿Van a hacerlo en el Death Star? ¿O? Vamos a meterle random Para ver qué tarde Va a salir una con lava Jajaja Jajaja Una sin lava Ah, me acuerdo a Utapao Esa es Utapao Yo creo Utapú Utapao Una pelea maica Para el story Vamos a ver el hombre Que es el story Ok Por más largo y tedioso que sea Chicos, eso es un controlero Un controlero Relax Stand on Esperate, ¿Cómo era esto? Ay, este mejor que tú Ay, yo, yo Voy a ir con un macho Tome, tome Tome Ahí, brinqué Smech Ok, tengo el plan Pero espérate, ¿qué es esto? Jajaja Ah, te están volando viejito Vengan, por qué tu ciencia Por qué tu ciencia Por qué tu ciencia ¿Por qué tu ciencia? Ay, 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 ay Mucha explosión El enemigo deрузa. Oh, 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 wow! Oh, oh, ok. No entiendí algo. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Dale, 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 dale! Un Kenobi va a ganar ahí. Oh, oh! ¿Por qué no necesito...? Ahora, este... Vamos a ver quién va a ganar. Pero, espérate, yo, yo fui libre. Bueno, Alex, 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 vamos a bajarle un chance a que Alex y Manny compitan aquí No sé quién lo voy a usar ¿Qué? Está mirando el micrófono, ¿sí? No, mano mía Él quiere que le apunte a él Yo quiero que le apunte a mí Pues yo voy La apunta del recibe El micrófono Se direccione hacia su Manny Arrán Manny Manny Este es Canon Full Obligado No vi, no vi ¿Cómo se fueron? Vader y... ¿Qué más está gustando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven, ¿qué no vi? ¡Oh! ¡El rematch! ¡El Vader con sus habilidades flotantes! Lo lindo es que esto es una pelea que nunca sale en una pelea Exacto Del inner team Particularmente la pelea de lightsabers en esas primeras películas de Arbicción ¡Qué, qué, qué! ¡Qué demonio! ¡Bien sencilla! O sea, no era tan acrobática como... Yo no sé cómo era yo... Sí, pero ya lo... Lo que fueron las acrobacias vinieron con los Rebels O sea, no era tan acrobacias vinieron con los Rebels ¿Qué? ¡Bien sencilla! ¿Qué? ¡No! ¡Bien sencilla! ¡Bien sencilla! Alguien le metió el botón, smasch y... ¡Bien sencilla! Alguien abrió algo que no tenía que estar abriendo ¡No fui yo! ¡Torcillas Jacks! ¡Torcillas Jacks! ¡Torcillas Jacks! ¿Por qué tú estás abriendo Steam? ¡No voy a ver dónde está esto! ¡Ah! ¡Es un episodio súper especial! ¡Qué! ¿Pero por qué tú estás abriendo Steam? ¡No! ¡Se abrió solo! ¡No! ¡¿Qué carajo se abrió solo?! ¡Estaba tocando el teclado y nada! En verdad que no... ¡Estaba tocando el teclado y nada! ¡El poder de la batalla fue! ¡¿Será que le DROM es esto?! ¡No! ¡Ahora no hace nada! ¡Hey wey! ¡Es que la pelea fue tan épico! ¡Apartemente el poder de la batalla estar tan épico que el gran show en este momento! y se metió en steam Quieres ganar la idea a la hora de la entrada 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 Brang it in with some science A la hora de seguir Vamos a seguir El throne room Bien 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 Lo más probable Lo más probable Hopefully ¡Esto debería ser interesante! ¡Es difícil! Una revancha de The Clone Wars ¡Esto es ahora! En el show En el show En el show En el Clone Wars original Ah, pero... ¿Pero cómo es nuevo? Sí Pero es que particularmente hay dos Clone Wars Están las Clone Wars y AMX Y está la otra que es la 3 Exacto Que ha pedido la... Lo que llevó a Rebels y todo eso Y mira, le metió... Le metió... Le metió a su voz ¡Stay Down! ¡Stay Down! ¡Está ahí! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale más! ¡No al Story Mode! ¡Exacto! Pásame el control por aquí ¿Este? No, ese es el primero ¿Este es el primero? ¡Este es el primero! ¡Como quiera! ¡Vámonos a Multiplayer! ¡Otro macho! ¡No! ¡Vamos a ver Story Mode Director! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a ir al Story Mode! ¡Ehhh! ¡Me mentir! ¡Esto tú lo puedes editar ahora! ¡No! ¡Live to tape! ¡Live to tape! ¡Live to tape! ¡Ya! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! Realmente que es raro que nos pusieron ayuda ¡Arrrr! ¡Verdad! ¡Está con Goku! ¿Para otra ayuda? ¿Por qué? ¿No será que sería bien, bien, bien exagerado? ¡Exacto! Yo creo que sería muy, muy... ¡Es como que bien difícil de darle ayuda! ¿Sabes? Sí, porque como es muy chiquito Y se mueve por todos lados Y es rápido Es como un enano verde que quedó Hay alguien que le dé el control ¡Momento! Es un enano verde que está en kocavino, ¿me entiendes? Tú eres ranco ridículo cuando se agita ¡A marketing! No, y lo lindo Eso es cuando les explotan Y lo lindo y lo lindo particularmente es cuando crasea, después de tanto hype ¡JES! ¡Itsa mundo a que le doy en acuerdo! Te lo siento Hay alguien que le doy ¿Quéو? Dios estáBI gear ¿Qué? No me importa No me salió ahora. Me salió la primera vez. No, pero no me salió ahora. ¿Tú estás escribiendo el código ahora? Corre, Iván. Corre, Iván. Exacto. Iván corre. Iván corre, que viene por ahí. Aquí están todas las misiones. ¿Ya ha pasado? Exacto. Pero tenemos Revenge of the Sith, que viene siendo la última misión nuevamente, pero utilizando a Anakin en vez de Obi-Wan. Y es un alternate ending. Que mata a Obi-Wan. Exacto. Pero si quieres, lo vamos a poder ver. Vamos a ver ese alternate ending. Vamos a ver ese alternate ending. Obi-Wan es mi sugiere favorito ever. No puedo mirar esto. Es como, oh my god. Es como, oh my god. Esto es parte de lo que estaba ocurrido. Soy su campeón fan y él me cae su... Oh my god, Alex. How much do you love Obi-Wan? Yo te meto un strong en mi cuarto como me iban ahí, como que hay un castito de su pelo, que yo he podido recoger por toda la galaxia. El rato, Alex. You are so obsessed. Oh my god. Y lo bueno es que cogían y empezaban por una película, clinch de la película y después la de... Y después la transición a 3D que tuvo un momento. Esto no, esto no es este Unreal Engine 5, 6. Unreal, ¿qué? Unreal Engine, yo no sé. Ay, ay, ven acá. No, no, tú sepa, Colmon. Tú ves que la vida de Obi-Wan es súper salvaje en esta exageradera. Exacto. Y la mía, pésima. Sí, pero le puedes zumbar el Force Power ahí para... You can't stop me. The Darkseid is not the way. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ahora, una pregunta. Cuando por fin vieron Episodio 3 y llegaron a la pelea, ¿qué pensabas? Ah, honestamente. ¿Qué ha pasado? Anakin, come back to the light. Face up to what you've done. I can help you. It's too late for that. You're too late. You only want to help yourself. You know that's not true. That was the battle, like, canónica que everyone was expecting, porque ahí es donde vemos, cuando o Ivan y él se enfrentan y él se convierte en un invader. Y yo siempre quise saber... ¡Qué asqueroso le había metido o Ivan para convertirlo para que él tuviera que más es un suit fuera de su vida, ¿sabes? Exacto. Básicamente, el walking iron lung. Pero yo digo, si hubiese pasado ese último Episodio, ¿cómo hubiese pasado ese último Episodio? Ah, no. Si hubiera, por ejemplo, como están ahora, en un cuarto sencillo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es tu binarias que le metieras a Mambo? ¿Cómo hubiese terminado? ¿Tú crees que como hubiese terminado o we were ganado? No creo que tenía la ventaja o we were en ese momento. Tenía la ventaja. Y en ese momento tenía la ventaja. No creo que hubiese sido más tarde. Es más cerrada, pero aún ha sido lo que continúa ahora, ¿me entiendes? Exacto. Porque Anika es muy, muy, muy salvaje. Pero Darkseid no es el camino. ¡Oh! 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 El pre-concentración deいます que cada Jedi. El Barroso fue correcto... ¡Oh! ¡Suscríbete al enseñanzador de Sí, pero eso es otro universo aparte, eso es... Exacto, eso es Legends y todo ese Mambo, number 5, number 6, whatever. Sí, sí, te de acuerdo con ustedes de que sería mucho más... Si, el Batman y el Batman... ...pero para mí ganaría el año. Para mí ganaría el año. Sin contar que es el Chosen One. O sea, I'm not Keem Próximo Caso. Estoy diciendo en... Completamente en... Si se supone por Savage... Uyban me está pasando por la piedra. Uyban me está pasando por la piedra. Uyban, quiere intentar tu contra Ovyban? Vamos a empezar. Juan Kinepa te está pasando por la piedra. Y es de Ponzo. Wankerepa, repartiendo galletas. Wankerepa, en la esquina, está rodeando a Anakai. Quiero enviarle un saludo a Zumbia que está en tres de vernos con un lightsaber allá. Inventaba. Ok, mensaje bien particular. No te voy a soltar el Sable Lu. Exacto, ok. Pro siguiendo aquí con Star Wars. No, 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 no. O sea, Obi-Wan de verdad está dando cátedra de lo que es Jedi Knight. L1, L1. ¿L qué? L1. Oh, de verdad que no es por nada, pero Obi-Wan está dando cátedra de lo que es. Él le está diciendo... Y yo te voy a... Javi está durando más que yo en el Saborell. Ah, ok. Bueno, mira para allá, mira que es salvajito. ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! No puedes hacer ni un counter ni nada, ¿verdad? Tengo yo. Anakin, por favor. Llevo el segundo cinematográfico. Llevo el segundo cinematográfico. Trifaz un saludo a ¿y qué? ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡Haz de ahí! ¡No es demasiado, hermano! ¡Voy a la luz! ¡Haz de ahí! 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 Si no tengo sospecha, yo creo que es el de uno. Estoy usando el Force Power, pero tú puedes hacer craft de él. Puedes hacer craft de un hombre, y se lo tira. ¿Pueden dejar de estar jamaqueando a mi Night Saber? Eso suena tan particular. No te preocupes que te estrenquemos. Es que... la gente no está viendo lo que está pasando. Es que es tu truco que es el enemigo de los Jedi. Cuando escuchan eso, me van a gustar. Deja de estar jamaqueando a mi Night Saber. Exacto. Mientras Happy lo jamaquearon. Un último try, Happy. Un último try, Happy. Dale, dale. Sámoslo para acá, sámoslo para acá. No lo tiras. Exacto. Dale, vamos a ver. Ah, adelante, adelante. De verdad, de verdad que... ¿Qué te gusta, Far? Es el duro. Es el duro. No me dé fraude. ¿Qué? Ven acá. Agitado, agitado, agitado. Agitado. No porque es el post. No sepa, pues para... Agitado. Para que... para que... para que tú... Agitado, agitado. ¡La Agitado! Yo totalmente lo ignora, pero entonces tú lo retraíste. Ay aahíii. Ahí eah. Eeeah ¡ah! A-E-E no tiene tanto power. Y la Navidad es ocio. Lo lindo es que es la constancia de la energía que tenía. No se cayó, no se cayó. A mí. Anakin, por favor. Vamos a la derecha. No, vamos a la derecha. Bloquea, bloquea que te está sumando. ¿Qué es eso? Bloquea. L1. 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 Common Sense. Oh. Sentido como... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora le puedes tirar la electricidad otra vez. Vamos a tirar la electricidad. A él. A él. A él. яет. No. Tiene la electricidad otra vez. Né. Jajajajaja. No, no, no. Qué bonito es que lo tenia ahorita. La primera vez enica la movilidad está en vivo. ¿Danger? ¿Danger? Oh no. ¡No! ¡No me hagas hacer esto! ¡No! ¡No me hagas hacer esto! ¡Hacias! ¡No! ¡No! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ya estamos listos. Esperamos que ustedes tengan la de ustedes. Estamos listos para el jueves 17. El 17. No el 18. El 18 para Estados Unidos. Aquí somos súper especiales. La fuerza está con nosotros. Exacto. Voy a seguir aquí. Con Gearray se va a pagar un lightsaber. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero si vamos a seguir con más juegos aquí de Star Wars. Durante el tema este. Me acabo de dar con el lightsaber en la cara. Oh my god. Seguimos aquí. Manny está aquí tratando de de derrotar a Anakin. A Obi-Wan. El 20. Seguimos a ver. El 30. Llamado. El 3. El 30. Hueco. El 30. El 30. El 30. El 30. para que sigan viendo otra vez gaming en mi especial en este mes de diciembre con todos los especiales de star wars así que para alex javi quick man y sofía de ángel su servidor aquí esto ha sido todo por hoy y que la fuerza lo acompañe en este mes de star wars